En 2018 se propuso una proposición no de ley para crear la especialidad de urgencias. Tres años después seguimos igual. Desde el 2015 la especialidad de medicina de urgencias y emergencias ya existe en el ámbito militar. Ministra, ¿a qué esperamos a crear la especialidad de urgencias? Sería algo por lo que usted sería recordada durante muchos años. Hágalo. Cree la especialidad de urgencias y emergencias ya.